El ergúmeno individuo arremete en contra de una patrulla, está detenido. Violento asalto a un consultorio médico. Operativo bomb en calles de Chetumal, saldo dos personas detenidas con casi un kilo de marihuana. Y un individuo que intentó ingresar con un celular al centro de reinserción social. El clima, los robos y nosotros trabajando en pleno puente, aquí en Línea de Fuego, estamos al aire. A partir de este momento, usted queda en medio de... La Línea de Fuego. Lo más reciente y destacado en la nota roja. Treinta minutos de descarga informativa con los hechos ocurridos en nuestra ciudad y sus alrededores. Aquí comenzamos, en La Línea de Fuego. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio de información policiaca. Ya lo escucharon por acá el amigo que está en los controles técnicos de La Poderosa 99.3. Se abrió los micrófonos para que ustedes escuchen que nosotros estamos chambeando mientras todos están de puente. O casi todos. Gracias, amigo bestia. Gracias por quemarme al aire. Gracias. Ya no tuve nada que ver. No, ¿y quién es de los controles? Ya no me regañes, por favor. Bueno, gracias por escucharnos. Por supuesto, hay mucha información y pues por allá algo de información triste. Hoy falleció uno de los grandes escritores latinoamericanos, uno de los grandes escritores a nivel mundial, Gabriel García Márquez, nacido en Aracataca, Colombia. Quiero, bueno, pues darlo a conocer, es algo importante, sobre todo, ¿qué pasó? No, ¿por qué abro aquí? Es que el gallo pregunto. Es tu costumbre de abrir los micrófonos cuando no debes. Esa es la costumbre. Ok. Ya ves que hiciste que me queme frente a todos, que aquí me estoy chambeando. Bueno, y bueno, les decía Gabriel García Márquez que falleció este día y que, bueno, finalmente dejó un gran legado literario a nivel mundial, a nivel, pues, latinoamericano. Es premio Nobel de Literatura en el año 1982 con una de sus obras maestras, Cien Años de Soledad, ese famoso libro hecho en canción incluso por allá con... Celso Piña. Celso Piña, Macondo se llama la canción por si la tienes por allá, ¿no? Sí, sí la tienes. Bueno, se llama Macondo la canción, bueno, y finalmente hoy dejó de existir. Ah, sí, es la que dice Macondo, Macondo, el dueño de... No, 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 seriedad, seriedad, por favor. Bueno, y bueno, pues falleció, falleció Gabriel García Márquez, hoy, pues, el... Bueno, ya qué decir, ya falleció y finalmente, pues, todos están tristes y seguramente. Ahorita muchos estarán dando, pues, por allá baños de literatura. Ya sabes, ¿no? Cuando fallece un grande y con quienes nunca han leído, de repente ahorita van a salir con que gracias a él. No, no, pues, Gabriel García Márquez, uno de los grandes de la literatura mundial. Falleció, falleció el día de hoy. Bueno, ahora sí, vámonos con el clima, Rutel y tú, Alonso. Pues, buenas tardes. Se pronostica calor y posibles... Seriedad, seriedad, por favor. Ah, sí, míralo. Sí, vámonos con el clima, por favor. Se pronostica calor y posibles lluvias hasta el fin de semana. Habrán temperaturas muy calurosas de entre 30 y 35 grados centígrados, pero tendremos tardes muy agradables porque habrán algunas brisas muy frescas. Las lluvias y tormentas eléctricas no se quedan atrás, ya que posiblemente continuarán en lo que resta de la semana. Bueno, para Otompe Blanco y Bacalar, se espera un cielo parcialmente nublado, una temperatura máxima de 34 grados centígrados y una mínima de 24 grados centígrados. Agradecemos el patrocinio de Marisquería Ponchis, allá en la avenida Hidalgo, casi esquina con Álvaro Obregón, también de Cocalche Bahía, abierto pues el día de hoy, abierto mañana, pasado y el próximo domingo, para echarse un chapuzón allá en su piscina. También de comercializadora Pati, que está preparando la fiesta para los hijos de los amigos taxistas, allá en el Boulevard Bahía, kilómetro 2.5 entre Calderitas y la Universidad. Al grupo editorial Caoma, a Pastelería Delichosho, a Crunch Pizzas, la mejor pizza de la ciudad, y por supuesto, las palmeras, pescados y mariscos. Hacemos una pausa comercial, regresamos, esto es Línea de Fuego. Esto es Línea de Fuego, regresamos. ¿Hambrita? Llama a los teléfonos o WhatsApp, 983-140-3354 y 983-37-6421 de Crunch Pizzas. Dos pizzas grandes de dos ingredientes, 129 pesos, y dos pizzas grandes con la cantidad de ingredientes a tu gusto, 139 pesos. Avenida Chetumal, manzana 174, lote 19, entre Reforma y Chablé, de lunes a viernes de 4 de la tarde a las 12 de la noche, sábados y domingos a partir de las 3 de la tarde. La mejor y más sabrosa, Crunch Pizzas. Marisquería Ponchis, te invita para que pases un momento agradable, con un rico ceviche, cocteles y rico arroz a la marinera, acompañado de tu cerveza preferida. Estamos ubicados en Avenida Hidalgo, número 65, casi esquina con Álvaro Obregón, en el centro de la ciudad. Atendido personalmente por tu amigo Ponchis y lindas chicas, Marisquería Ponchis. Los deliciosos cocos rellenos de mariscos, hamburguesas de pescado, arroz a la marinera, solamente en Las Palmeras, Pescados y Mariscos. Calle Raudales, 191 con Corozal, detrás de Cinemex. Servicio a domicilio, 983-12-518-71. Laboramos todos los días de 10.30 de la mañana a 6 de la tarde. Las Palmeras, Pescados y Mariscos. Si buscas un lugar agradable y económico para 15 años, bodas, bautizos y demás celebraciones, en Cocalche Bahía está la mejor opción. Evita las preocupaciones y los dolores de cabeza y deja todo a los especialistas, ya que contamos con paquetes completos y con el mejor precio para tus eventos. Así solamente disfrutas de tu fiesta. Estamos ubicados en el Boulevard Bahía, kilómetro 2.5, entre la Universidad y Calderitas. Teléfono para informes y contrataciones, 983-75-244-31. Cocalche Bahía, el mejor lugar para comer y celebrar. En galanes y celebraciones con lo mejor de la ciudad. Delicioso, pasteles, mesas de postre, bocadillos. Además, servicio de Coffee Break para sus eventos. Informes al nuevo 83-11-929-28. Buena Avenida Nápoles, entre Carranza y San Salvador. Todo para sus fiestas, solo en Delicioso. Grupo Editorial Caoma, se pone sus órdenes y le ofrece uniformes, gorras y bordados, artículos promocionales, imprenta, offset y digital. Atención serigrafistas, contamos con maquila de gorras, uniformes y bordados, calle Cedro, número 119A, a media cuadra de la Calzada Veracruz, en la Colonia del Bosque. Teléfono, 873-242-16. Grupo Editorial Caoma. A los taxistas en general, en Comercializadora Patti del amigo Julio César Castilla Zapata, apoyamos a tu economía y te ofrecemos un 20% de descuento en tu compra, sea cual sea el monto, que puede ser desde la adquisición de un lápiz, una lista de material escolar o consumibles de cómputo. Estamos ubicados en calle Celún, Manzana 279, Lota 1, entre el primero de mayo y 27 de septiembre de la Colonia Proterritorio. Atención personal de su propietario Julio César Castilla Zapata. Para mantenerse bien informado, quédese en La Línea de Fuego. Continuamos. Bueno, ya regresamos, les voy a platicar que por la madrugada la Policía Judicial del Estado y el agente del Ministerio Público del Fuero Común acudieron a la comunidad de Cocoyol en la ribera del río Hondo, en el municipio de Otom, Pompeyo Blanco, porque tuvieron la información de que allí había una persona sin vida, por lo que acudieron, personal de la partida de Pucté, y se entrevistaron con Carmita Martínez Cruz, de 52 años de edad, quien explicó que la persona fallecida era su hijo y en vida respondió al nombre de Jorge Ramón Pérez Martínez, de 20 años de edad. Se logró establecer en las primeras investigaciones que el cadáver presentaba dos heridas punzocortantes a la herida del esternón. El esternón es el hueso que está aquí, antes del estómago. Y pues, aparentemente en el sitio, pues, se había suscitado una riña. Señala a doña Carmita Martínez Cruz que quienes se privaron de la vida a su hijo fueron dos personas quienes, pues, se dieron a la fuga. Se desconoce el paradero, sin embargo, ya agentes de la Procuraduría General de Justicia están, pues, investigando para dar con ellos. Así que, bueno, pues, una riña dejó como resultado la muerte de esta persona, de Jorge Ramón Pérez Martínez, de 20 años de edad. Y bueno, también les voy a platicar de una persona que fue detenida. Fíjense que elementos de la policía estatal preventiva realizaban recorridos por la ciudad y tuvieron conocimiento que allá en la calle Bermudas entre Naranjal y Avenida Constituyentes, pues, una pareja estaba riñendo, estaba discutiendo por lo que se acercaron y preguntaron a la persona del sexo femenino, a la mujer, que qué estaba pasando. La mujer les dijo que estaban discutiendo, que no había agresión física, pero había una discusión con su pareja. La mujer responde al nombre de María Zuleyma Hernández Antonio, de 19 años de edad, y señaló a su pareja, Abiel Cuautle Ramírez, de 22, pues, como que estaba rijoso, pues, no pasaba más. Pero resulta que el buen Abiel, bien locochón, tomó una piedra y la arrojó a la patrulla. Lo detuvieron, lo pusieron a disposición del Ministerio Público del Fuero Común, pero previo a ello, que se pone a llorar. Sí, ya estoy viendo la imagen. Sí, qué tierno, mira. Sí, qué tierno. Pero antes, minutos antes. Ah, qué chechón. Primero le avienta la patrulla, y digo, la piedra, la patrulla. Pero pone algo de llorar allá, ¿no? Llorar, llorar y llorar. Así. Lo va a ver usted ya, de hecho ya está en el Facebook de Línea de Fuego, visite el muro Línea de Fuego Chetumal, ahí va a ver la fotografía de estas personas. Y que, por supuesto, ya la quitaron, pero llorando, amargamente, a moco tendido, porque no quería ir al bote. También hay casos de, hablando de violencia, violencia familiar, en el primero de los casos fue en la calle Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, entre Antigua, en donde Lorena Estefanía Canul García, de 21 años de edad, que tiene tres meses de embarazo, pues fue golpeada. Tenía una hinchazón en su ojo derecho y en el pómulo izquierdo y dijo que su pareja, Ángel Soto Narváez, de 18 años de edad, la había agredido físicamente, pero que antes que lleguen los elementos de la policía municipal, pues se fue corriendo a casa de su mamá y este cuate se escondió en la calle Trinidad y Tobago, entre Poliuc y Petcacap, número 381. Allí, pues la mamá, mamá gallina, no se lleven a mi hijo, no permitió a los elementos policíacos que ingresen al predio y bueno, pues finalmente la libró el chamaco, pero ya se interpuso la denuncia penal correspondiente y tarde o temprano va a caer, tarde o temprano va a caer por cobarde. Su nombre, repito, Ángel Soto Narváez, de 18 años. Fíjese que también fue al bote, pero ante el juez calificador, un elemento de la policía municipal preventiva se llama Olegario Simabac, de 42 años de edad, por haberse puesto más que romántico con su esposa Noemí Q, de 36, bueno, pues finalmente lo trasladaron ayer cerca de las 5 de la tarde a la cárcel preventiva. Luego a las 6 de la tarde en la calle subteniente López entre Chetumal y Petcacap, Silvia Concepción, de 24 años, manifestó a los elementos policíacos que su expareja llegó en estado de ebriedad, brincó el cerco del domicilio y bueno, pues ya estaba, pues allá armando una bronca por lo que llegaron los elementos policíacos, se dio a la fuga, pero posteriormente fue detenido quien dijo llamarse Luis Alberto Suárez Balam, de 31 años de edad, por violencia intrafamiliar, ebrio, rijoso, en casa de su expareja y bueno, pues a dormir calientito a las celdas de la policía municipal. Bueno, vamos a una pausa comercial. Antes les recomiendo este, pues este fin de semana, este, estos días de calorcito, pues una refrescante cervecita, un refresquito, como lo quiera ver, solamente en Marisquería Ponchis, por supuesto, ubicado en la avenida Miguel Hidalgo, casi esquina con Álvaro Obregón y sábados y domingos hay piscina. Digo, para aquellos que primero tienen que estar remojados y luego salir para comer algo, por supuesto, les recomiendo el ceviche, los cocteles y pues el arroz a la marinera o la pasta a la marinera que por allá prepara el buen amigo Alfonso Encalada, recomendable 100% Marisquería Ponchis. Hacemos una pausa comercial, regresamos, esto es Línea de Fuego. Esto es Línea de Fuego, regresamos. ¿Hambrita? Llama a los teléfonos o WhatsApp 983-140-3354 y 983-37-6421 de Crunch Pizzas. Dos pizzas grandes de dos ingredientes, 129 pesos y dos pizzas grandes con la cantidad de ingredientes a tu gusto, 139 pesos. Avenida Chetumal, Manzana 174, Lote 19, Entre Reforma y Chablé, de lunes a viernes de 4 de la tarde a las 12 de la noche, sábados y domingos a partir de las 3 de la tarde. La mejor y más sabrosa, Crunch Pizzas. Por cada kilo de pescado, las palmeras, pescados y mariscos te ofrece arroz, frijol, plátano frito, papa sala francesa, caldo, salsa picante y tortilla. Calle Raudales, 191 con corosal detrás de Cinemex. Servicio a domicilio, 983-12-518-71. Las palmeras, pescados y mariscos. Engalaran sus celebraciones con lo mejor de la ciudad. Delicioso. Pasteles, mesas de postre, bocadillos. Además, servicio de coffee break para sus eventos informes al nuevo 83-11-929-28 o en la avenida Nápoles entre Carranza y San Salvador. Todo para sus fiestas solo en Delicioso. Marisquería Ponchis. Te invita para que pases un momento agradable con un rico ceviche, cocteles y rico arroz a la marinera acompañado de tu cerveza preferida. Estamos ubicados en la avenida Hidalgo número 65, casi esquina con Álvaro Obregón en el centro de la ciudad. Atendido personalmente por tu amigo Ponchis, y lindas chicas, Marisquería Ponchis. Grupo Editorial Caoma se pone a sus órdenes y le ofrece uniformes, gorras y bordados, artículos promocionales, imprenta, offset y digital. Atención, serigrafistas, contamos con maquila de gorras, uniformes y bordados, calle Cedro número 119A a media cuadra de la Calzada Veracruz en la colonia del bosque. Teléfono 83-242-16 Grupo Editorial Caoma Si buscas un lugar agradable y económico para 15 años, bodas, bautizos y demás celebraciones, en Cocalche Bahía está la mejor opción. Evita las preocupaciones y los dolores de cabeza y deja todo a los especialistas, ya que contamos con paquetes completos y con el mejor precio para tus eventos. Así solamente disfrutas de tu fiesta. Estamos ubicados en el Boulevard Bahía, kilómetro 2.5 entre la Universidad y Calderitas. Teléfono para informes y contrataciones 9-83-75-244-31 Cocalche Bahía El mejor lugar para comer y celebrar. Este sábado 26 de abril Comercializadora Patty de Julio César Castilla Zapata celebra el Día del Niño para los hijos de nuestros amigos taxistas. Disfrutaremos el show La magia está en tu sonrisa del mago Juan Luis. Además, grandes sorpresas y regalos. Trae a tus hijos este sábado 26 de abril a las 4 de la tarde a calle Celul, esquina con primero de mayo en donde se ubica Comercializadora Patty. El amigo de los taxistas Julio César Castilla Zapata te invita. Ven, rifaremos bicicletas. En la radio hay un pago. En la radio hay un pago. Para mantenerse bien informado quédese en La Línea de Fuego. Continuamos. Bueno, les voy a platicar de uno que fue detenido por ingresar a un domicilio. Se trata de Jorge Arturo del Ángel Álvarez de 24. No, no me toca de nada. No me veas, ¿no? No, no, no. O sí. O sí. No, Ángel. No. A ver, se parece a mí. Pon la foto, a ver si se parece a mí. Arturo del Ángel Álvarez. 250 entre calle Naranjal y calle Dominica. Resulta que la señora Rocío Cortés López, de 32 años de edad, solicitó auxilio a los elementos policíacos porque pues había visto a una persona en el interior de su domicilio que se estaba robando un tanque de gas y que bueno, pues finalmente fue detenido por los mismos vecinos y luego entregado a los elementos policíacos quienes lo trasladaron a la Procuraduría General de Justicia y ahora está a disposición del Ministerio Público por el delito de robo. Bueno, y anoche resulta que elementos policíacos tuvieron conocimiento que en la calle Agustín Olaechea, número 548, entre San Salvador y Venustiano Carranza de la colonia Framboyanes, se había perpetrado un violento robo por lo que acudieron a verificarlo y en el sitio entrevistaron a Jorge Gabriel Novelo Ojeda de 63 años de edad de ocupación cardiólogo quien manifestó que ingresaron dos personas, dos hombres a su consultorio con el pretexto primero de solicitar una cita. Uno de ellos en el momento de ingresar sacó un arma de fuego y lo amenazó y el otro le exigió que colocara ambas manos atrás. Lo maniataron, lo amarraron, lo metieron al baño y ahí le dijeron que no se mueva. Le exigieron el efectivo y bueno, pues le robaron 10 mil pesos, 10 mil dólares americanos también y 10 mil dólares beliceños, además de un lapicero marca Schiffer con un costo de 600 pesos, un iPhone valuado en 8 mil pesos, una tarjeta Banorte y un llavero con las llaves del consultorio. Todo esto fue lo que le robaron al doctor Jorge Gabriel Novelo Ojeda. ¿Es Schiffer o Schiffer? Veo que estás riendo. Dime, dime, ilústrame. No, ignórame, ignórame, no me hagas caso. Es que yo así lo leo como en los tiempos esto, Schiffer, Schiffer. Bueno, un lapicero, de esos que cuestan un varo. No, no me río por eso. Ah, bueno. No, me está riendo de otra cosa. Es que tú te la pasas riendo, ya ni sé de qué te ríes. Bueno, sí, y pues finalmente se le solicitó que acuda ante el Ministerio Público para formalizar su denuncia. En tanto, bueno, pues muy difícil los iban a agarrar. Había pasado 20 minutos después de que se perpetró el robo en lo que el doctor se desataba y solicitaba el auxilio. Bueno, pues los ladrones aprovecharon para huir y bueno, pues hasta el momento no han sido capturados. Ayer operativo en calles de la ciudad, Ejército, Marina, la Policía Judicial, la Estatal, la Municipal, todos en movimiento para inhibir la delincuencia. Hubo resultados. Ruteli, platícanos. Te platico, Ángel, que ayer por la noche, dentro del operativo que realizó la base de operaciones mixtas, BUM, lograron la detención de dos presuntos narcomenudistas a quienes les aseguraron aproximadamente un kilo de hierba seca, al parecer marihuana. Mota. Sí, así como un auto convertible de lujo. Sopas. La droga, el vehículo y los detenidos quedaron a disposición de las autoridades ministeriales. Los detenidos responden a los nombres de Eric Kevin Aarón Infante, de 18 años de edad, y Darwin Ulises Solís Rivero, los cuales fueron arrestados sobre la calzada del Centenario a la altura del rancho El Monstrenco. De acuerdo a los datos recabados, personal del grupo de operaciones mixtas se encontraban realizando su recorrido de vigilancia sobre la calzada del Centenario, cuando al llegar a la altura del rancho El Monstrenco, observaron a dos personas del sexo masculino que de manera sospechosa abordaron el automóvil marca Mercedes-Benz, tipo convertible color gris, con placas de circulación XFM 4734 del estado de Tamaulipas. Por tal situación, personal de la Marina y la Policía Municipal Preventiva iniciaron la persecución y fue metros más adelante que detuvieron a los dos presuntos narcomenudistas, quienes al ser sometidos a una revisión, les encontraron en el interior del auto aproximadamente un kilo de hierba seca, al parecer marihuana. Y está a disposición de la Fiscalía Especializada en atención a delitos contra la salud y bueno, ya en las siguientes horas se determinará la situación jurídica de cada uno de ellos. También dentro de este mismo operativo, el operativo de base de operaciones mixtas, el BOM, cerca de las 10 de la noche se detuvo a Jorge Alberto Hernández de 34 años de edad. Él fue puesto a disposición del juez calificador en turno por toxicómano en la vía pública en virtud de que se le encontró entre sus pertenencias una dosis de polvo blanco, al parecer cocaína. ¿Qué fue eso? ¿Estás llorando? Sí, eso. Es un desperdicio, un kilo. Un kilote para las riumas. Bueno, y también en el centro de reinserción social que atoran a uno porque dentro de sus cosillas llevaba un celular. Yo creo que tenía buen vibradores este teléfono. Platícanos. Te comento, Ángel, que la Secretaría Estatal de Seguridad Pública informa que elementos de la Policía Estatal Preventiva encargado de la Guardia Exterior del Centro de Reinserción Social de esta ciudad capital lograron el aseguramiento de un sujeto que pretendía introducir de manera ilegal un teléfono celular el cual tenía oculto en su ropa interior. Los elementos preventivos explicaron que en determinado momento cuando inspeccionaban los insumos que los familiares de los internos ingresan al penal notaron la presencia de un sujeto que se comportaba de manera nerviosa. Los uniformados procedieron a someterlo a una revisión de rutina con la finalidad de verificar que todo esté en orden y el presunto accedió de manera voluntaria. Sin embargo, al momento de revisarlo los policías se encontraron entre su ropa interior que llevaba oculto un teléfono celular. El presunto se identificó como Esli Yavin Ávila Castillo de 21 años de edad mismo que aseguró que iba a visitar a su madre que se encuentra recluida en dicho centro penitenciario de nombre Juana Castillo González. Ahí está la fotografía. Sí, su cara de buen hijo, míralo. Sí, pues sí. Sí, sí. ¿Qué iba a llevar un celular? No, 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 no. Tenía en modo vibrador. Por eso lo descubrieron. Bueno, ya por último porque ya casi nos vamos les voy a platicar que ayer cerca de las 20 para las 5 de la... Bueno, hoy cerca... Ayer, perdón. Ayer cerca de las 20 para las 5 de la tarde se reportó un accidente de un motociclista en el tramo Bacalar-Buenavista en el kilómetro 27 por lo que acudieron paramédicos y elementos de la policía municipal de esa demarcación. Al llegar, pues, notaron que efectivamente había, pues, en el suelo una persona de nombre Lorenzo Cristóbal Antonio de 43 años de edad quien dijo que le dolía todo el cuerpo, la cabeza, la nuca, todo. Y que, bueno, pues, venía en su motocicleta y se le estalló el neumático trasero, perdió el control, derrapó en la cinta asfáltica. Bueno, por fortuna solamente tuvo por allá algunas excoriaciones, nada que lamentar y se tomó parte por elementos de la policía federal preventiva, tomaron parte del hecho, pues, mandaron el vehículo al corralón y, pues, a poner por allá las infracciones correspondientes. Este sábado veintiséis de abril, comercializadora Patti de Julio César Castilla Zapata celebra el Día del Niño para los hijos de nuestros amigos taxistas. Disfrutaremos el show La magia está en tu sonrisa del mago Juan Luis. Además, grandes sorpresas y regalos. Trae a tus hijos este sábado veintiséis de abril a las cuatro de la tarde a calle Celul, esquina con primero de mayo, en donde se ubica comercializadora Patti. El amigo de los taxistas Julio César Castilla Zapata te invita. Ven, rifaremos bicicletas. Bueno, ya escuchó usted y ya vio usted. Un aplauso, por supuesto, por esa coreografía que ya viene. Bueno, fiesta para este próximo veintiséis de abril ya la próxima semana para los hijos de los amigos taxistas y, por supuesto, estaremos dándole más detalles en el transcurso de la próxima semana cómo entrarle a las rifas, las rifas de bicicletas y todo esto, por supuesto, del buen amigo Julio César Castilla Zapata que, pues, por allá, en apoyo a los amigos taxistas, pues, organiza este pachangón, Ruteli. Bueno, vámonos, antes, pues, quiero comentarles que mañana nos vamos a Cocalche a pasarla bien en la piscina, a comer, a disfrutar, a disfrutar de la brisa marina que nos ofrece, por supuesto, está frente al Boulevard Bahía y, bueno, pues, allí vamos a estar desde muy temprano, así que, bueno, pues, vamos a llegar seguramente bien quemados aquí a la... quemados por el sol, quemados, claro, y a la sociedad, así de, ya nos vamos, con la sociedad, pues ya. Bueno, gracias, buenas tardes, Ruteli, nos escuchamos. Nos escuchamos mañana, como tú acabas de decir, bien tostados por el sol, porque nos vamos a Cocalche. Sí, definitivamente. ¿Listo? ¿Sí? Bueno, nos escuchamos mañana, adiós, cuídese mucho. Son las seis, con 30 minutos. Son las seis, con 40 minutos. Gan